Este es el juego de mesa Manila, editado por Debir, de 3 a 5 jugadores, con una duración estimada de una hora y una edad recomendada de a partir de 10 años. Al principio de la partida a cada jugador se le reparten 30 pesos, 3 o 4 compinches dependiendo del número de jugadores que vayan a jugar, si juegan 3 se repartirán 4 compinches, partidas de 4 o 5 jugadores se reparten solo 3 a cada uno y también se le reparten 2 mercancías al azar de estas, que pueden ser o bien seda o bien nuez moscada o bien ginseng o bien jade. Cada jugador es un comerciante y pretendemos ser los más ricos al final de la partida. Para ganar esas riquezas tendremos que gestionar bien todo nuestro dinero, el dinero que vayamos consiguiendo y conseguir ir adquiriendo mercancías y conseguir que estas lleguen a puerto para que su valor en el mercado negro suba de valor. Al principio de la partida lo que hay que hacer es una puja inicial por ver quién es el capitán de puerto. El capitán de puerto tiene una serie de privilegios, es el único momento donde vamos a poder comprar mercancías al valor que nos indique el mercado negro. También puede escoger qué tres de las cuatro mercancías van a ir en las travesías y colocar las chalanas en el agua con las respectivas mercancías. También puede escoger la posición inicial de las distintas chalanas. Ninguna de ellas puede superar el valor 5, pero se tienen que repartir nueve puntos de movimiento entre ellas. Podríamos colocar una en el 5, otra en el 4 y otra en el 0, por ejemplo. También el capitán de puerto será el primero en escoger dónde ubica uno de sus compinches. Después de que el capitán de puerto haya colocado su primer compinche, los jugadores sucesivamente van colocando sus compinches en las distintas ubicaciones. Después de eso, el capitán de puerto vuelve a lanzar los dados. Y esto lo tiene que hacer hasta un total de tres veces por ronda. Los barcos que no hayan conseguido llegar a puerto en esas tres rondas se irán a los astilleros. Y los barcos que hayan llegado con sus mercancías a puerto harán que sus mercancías suban en el mercado negro. Las distintas ubicaciones donde podemos colocarlas son las embarcaciones. Entonces, nos colocaremos un compinche en el primer hueco vacío que veamos y pagaremos el número de monedas que nos indique esa posición. Si las embarcaciones llegan a puerto, nos dividimos el valor de esa mercancía, que indica en este caso el jade, que son 36 monedas, entre el número de compinches que están montados en la chalana. Podemos colocarlos también en los puertos pagando el número de monedas que nos indica. Y si alguna de las embarcaciones llega a puerto, nos llevamos el total de monedas que indica en la parte superior. En los astilleros colocamos también nuestros compinches pagando lo que nos pide y nos llevaríamos, por cada embarcación que nos llegue a puerto, nos llevaríamos el número de monedas que indica en esa misma posición. Podemos colocarlos en los barcos piratas, en el barco pirata. Si, después de la segunda tirada de dados, alguna embarcación cae en el número 13, el pirata aborda la embarcación, poniéndose en el primer hueco libre. Si todos los espacios están ocupados, podemos jugar con que no pasa nada o, lo más divertido, elegimos a quién echamos del agua y ocupamos su plaza. Si al final, si tras tirar los dados por tercera y última vez, la embarcación cae en el número 13, lo que hace el pirata es saquear la embarcación. Entonces echaría a todos al agua y se queda él solo en la embarcación o con el otro compinche pirata que se haya colocado. Estos van a dividir las 36 monedas, en este caso que vale el jade, entre los dos piratas y luego puede decidir si esa embarcación va a puerto o si va a los astilleros. Podemos colocar también los compinches en el ayudante del práctico o en la posición del práctico. Lo que hace el práctico es, antes de la tercera tirada de dados, puede adelantar o retrasar una casilla una de las embarcaciones y el práctico tiene la misma habilidad pero puede hacerlo con dos espacios, adelantar o retrasar una embarcación dos casillas o bien adelantar una o retrasar una embarcación y hacer lo propio con otra de las embarcaciones. Y por último tenemos la posición de la aseguradora. Una vez que lo colocamos en la aseguradora recibimos inmediatamente diez monedas. Pero por cada embarcación que se vaya a los astilleros vamos a tener que pagar ese dinero a la reserva. Si hubiera algún compinche de otro jugador en los astilleros le tendríamos que pagar a él ese dinero de nuestro propio bolsillo. En el caso de que estemos arruinados podemos hipotecar una de nuestras mercancías y recibiremos 12 monedas. Para recuperarlas necesitamos gastar 15 para que vuelvan a nuestra mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!